En la materia de defensa del consumidor son derechos subjetivos concretos, ¿no es cierto? Surgen de contratación de bienes o de servicios. Y bueno, hemos tenido entrevistas con personal de Defensoría del Consumidor de Ciudad de Córdoba y la verdad que nos dan muy buenas perspectivas del funcionamiento a través de una subsede, más en ciudades de envergadura de Belvillo. Así que, bueno, hemos efectuado la presentación inicial y estamos a la espera de la resolución que estimamos que va a ser bastante rápido. Doctor, ¿de qué manera va a trabajar esta especie de sucursal de Defensoría del Pueblo aquí en la Ciudad de Belvillo a través de su secretaría? ¿Cómo deben hacer aquellos que tengan algún tipo de reclamo concretamente que puedan efectuar? Bueno, volvemos a aclarar que estamos en la fase de suscripción del convenio. Hasta el momento no está operativa esta subsede de Defensa del Consumidor. Pero estimo, bueno, eso va a quedar la parte fina, digamos, de cómo se van a desarrollar los trámites, va a quedar de acuerdo a lo que nos dictamine Defensa del Consumidor de Córdoba. Estimo que será una presentación, un formulario que permitirá que los damnificados, personas agraviadas a la Ley de Defensa del Consumidor, realicen una denuncia y esa denuncia será elevada a Defensoría de Córdoba para que resuelva en definitiva. Hacemos de nexo, ¿no es cierto?, entre Defensoría y Consumidor de Córdoba. Apenas se hace la denuncia, inmediatamente se envía a Córdoba, es un trámite rápido, no hay temor de que la burocracia que muchas veces impera en nuestro país haga que estos reclamos o las resoluciones se estiran demasiado en el tiempo. Bueno, por lo que he podido observar en Defensoría y Consumidor de Córdoba es un trámite bastante ágil y que tiene un nivel bastante aceptable de resultados positivos. Obviamente, si no se llega a un acuerdo, es como una especie de mediación que da la instancia judicial, que está abierta en la Ciudad de Belalí. La Ley de Mediación, que es una ley nacional, habilita a recurrir directamente ante el Poder Judicial, ante un caso de violación de los derechos del consumidor. Esto es como una instancia que se abre de mediación entre el consumidor y el comerciante. Y da bastante buenos resultados y es muy ágil, porque es sentarse en una mesa, ambas partes, con el funcionario y el funcionario que trata de acercar los intereses. Pero eventualmente, si no se llega a un acuerdo, hay que recurrir a la instancia judicial.